la nueva subcomisión del medio ambiente no sé quién nos puede comentar ustedes tres primero presentarse y después comentarnos un poco de qué va la nueva subcomisión sí bueno acá yo soy Fernando, trabajo o participo en Argentinos Juniors hace ya muchísimos años en diferentes cosas y bueno el año pasado con Euge nos conocimos a través de los voluntarios Argentinos Juniors en medio de la pandemia y ahí empezamos a armar lo que fue y lo que es ahora la huerta Argentinos Juniors de Malvinas desde ahí llegamos a conocer a Mati hace unos meses y empezamos a conformar este grupo que quería dar un espacio al socio de poder participar y poder traer ideas para mejorar lo que está el vínculo de Argentinos Juniors con la sociedad con el medio ambiente hacernos responsables de las cosas que consumimos las cosas que elegimos y no elegimos consumir y bueno ahí armamos la comisión y acá estamos empezando un proyecto con un montón de cosas buenas, un montón de ideas y bueno ahí empezamos Euge, tengo entendido que vos sos la que se organiza de la huerta, ¿puede ser? ¿Nos podrías explicar un poquito cómo va eso? Sí, bueno la huerta empezó hace casi un año ahí en la galería donde funcionaba antes el voluntariado por suerte digamos por medio de la fundación social del club se consiguió ahí el espacio donde está funcionando actualmente en Malvinas en la zona norte así que bueno empezamos a trabajar con la idea digamos de nosotros digamos funcionaba una olla popular en el voluntariado y la idea era todo lo que se cosechaba usarlo para la olla así que bueno estuvimos colaborando con la olla del voluntariado y con distintos comedores de la zona así que bueno ahí nos conocimos con Fer somos un grupo más o menos de 10 personas trabajando ahí en la huerta y bueno después conocimos a Matías y bueno y se arrancó con esta idea digamos que la huerta bueno obviamente tiene que ver con el tema del medio ambiente así que bueno estamos acá arrancando con mucho trabajo por delante pero bueno con ganas de hacerlo así y para que la gente que se quiere unir a esta nueva subcomisión tienen un link de Whatsapp que creo está en la página argentino se salió una nota hace poco sobre el tema informando a los socios a la mano social y a los hinchas que existía la posibilidad de unirse y creo que ahí hay un link para un grupo de Whatsapp la gente de Aeropoder lo vamos a dejar acá en la descripción del video también la gente como puede ayudar y aportar a nuestra subcomisión los hinchas si nosotros pusimos un grupo de Whatsapp para empezar a conectarnos entre todos tener un lugar de entrada ahora hay un montón de cosas para hacer y vamos a juntarnos obviamente vía virtualidad o también en Malvinas hay un montón de cosas para hacer ahí ya estuvimos haciendo una propuesta que Mati puede comentar Mati querés ahí comentar un poquito sí, qué tal, buenas noches bueno, un poco la idea ya te la contó Fernando es empezar a reducir y a mejorar y centralizar los residuos que genera el club empezamos con el polideportivo donde no había ninguna clase de separación entonces nos juntamos con a mí me lo presentaron a Fernando me lo presentaron a Uge y empezamos a planificar lo que son los procedimientos de reciclaje dentro del polideportivo que puntualmente lo que hace es ordenar los residuos hacer una separación ordenada de orgánicos y secos que es lo que hoy se está pidiendo a nivel nacional para todos los espacios o clubes y restaurantes y supermercados que superen los mil kilos al mes hoy quizás el club no está generando el polideportivo no está generando esa cantidad porque estamos en invierno y porque obviamente estamos en pandemia y no hay circulación pero pone en lista a todos lo que sería desde los alimentos los envases, el pasto los envases de limpieza todo el residuo que genere el club y obviamente está alineado a lo que es la huerta porque el club al tener el restaurante genera orgánicos la gente cuando hace el asado genera orgánicos entonces esos orgánicos se pueden utilizar para hacer compostaje que es lo que los chicos vienen haciendo también con la huerta con el tema de ir mejorando el compostaje y en base a eso hay un montón de otras cosas que se pueden ir generando dentro del club que tengan que ver con medio ambiente ya sea desde residuos hasta energía sustentable tener un montón de herramientas dentro del club que podemos utilizarlas para mejorar tanto la capacidad de limpieza como también la parte visual que hoy es muy importante obviamente alinearse al medio ambiente vos hablás ah perdón Fer no te iba a decir imagínate Agus que una de las ideas que nosotros estamos teniendo en algún momento poder hacer imagínate el agua de lluvia que puede caer sobre la cancha que puede caer sobre las tribunas mirá si esa agua de lluvia en vez de perderse te la podés juntar y regar el campo de juego con eso en lugar de tener que ir a aguas argentinas a pedir que te den el agua no solamente es mejor el agua de lluvia sino que además hay también posibilidades de ahorro económico para el club hay un montón de beneficios que uno puede como este ejemplo un montón de beneficios y oportunidades para el club no solamente para el club y para la sociedad para la comunidad en la que estamos que somos parte hay muchísimas cosas es una problemática que existe y que no muchos se toman el laburo de verla habla también bien del club darles este espacio para poder empezar a organizar estas cosas la verdad que sí creo que hoy el club está abriendo las puertas de una manera que yo no recuerdo que te da para la posibilidad de poder proponer de poder hacer propuestas de ser escuchadas de discutirlas de discutirlas y de defenderlas y luego ahora implementarlas digamos ahora tenemos el desafío de que tenemos la posibilidad de ejecutar las ideas que tenemos y bueno es un desafío hermoso me quedé me quedé con el número que decía Mati de la cantidad de cosas que el club tira que se desechan de recibos y demás ¿cuál sería el número ideal? ¿o a cuánto estoy pensando? porque supongo que las cosas que se desechan justamente habría que rebajarlas para no andar tirando de más ¿y cuál sería un número ideal de desechos por así decirlo? ¿o qué parte se puede reciclar de la cantidad final? en sí puedes reciclar absolutamente todo no hay nada que no puedas reciclar el tema es cómo lo lográs separar el problema no es el reciclaje sino la separación lo más importante que tenemos en sí es la capacitación a los socios empezar a concientizar a los socios de cómo podemos empezar a separar residuos de una manera muy simple muy simple que es que es los orgánicos por un lado y los secos por el otro lado después nosotros nos vamos a encargar de hacer otra selección porque la realidad es que cada plástico es diferente se recicla de manera diferente las pilas lo mismo el aceite lo mismo el cartón lo mismo es un mundo que para que te des una idea en Japón tienen 37 categorías de reciclaje 37 o sea que las personas en su casa saben reciclar el 37 del 37 de categorías las cuales hoy nosotros estamos en 5 o 6 o sea tenemos botella de amor que nos ayuda bastante pero allá no existe botella de amor allá reciclan todo por separado porque cada material es una materia prima se pueden hacer ladrillos de plástico se pueden hacer anteojos ayer que fue el día mundial del medio ambiente salieron un montón de notas en los medios contando las empresas argentinas que ya están involucrándose dentro de la recuperación de materiales tenés chicas que recuperan las bolsas de tela rota hacen bolsas de telas nuevas otras personas que recuperan los envases de alimento para perros los grandotes con eso también hacen bolsas hacen llaveros hacen carteras con el PET hoy puedes hacer lo que quieras hoy el PET va a ser una materia prima aparte necesaria porque cada vez va a haber menos petróleo y todo lo que sea derivado de petróleo va a dejar de existir entonces si en vez de pegarlos a los océanos lo podemos recuperar y lo podemos poner en valor mejor aún que es un poco lo que se está hablando de la economía circular por eso esta comisión esta subcomisión plantea justamente toda la problemática desde la problemática medioambiente con la apuesta en marcha de la huerta que es importantísimo lo que es soberanía alimentaria entonces bueno creo que que está buenísimo que el club tenga tenga esta apertura como bien dijo Fernando la verdad que es un orgullo está buenísimo como hincha de argentinos porque también soy de argentinos como la mayoría de los que vean este canal exacto o que otros clubes crees hablando justamente de argentinos y que somos hinchas argentinos y demás que otros clubes tienen algún proyecto similar o se te viene alguna cabeza no sé si en Argentina afuera si hay algún modelo entre comillas para seguir de otro club que hizo algo similar nosotros sabemos que la cancha de estudiantes tiene un montón de energía renovable es un modelo creo que uno de los primeros que dentro del país ha establecido después creo que estamos haciendo un poco de historia acá no sé si hay muchos equipos de fútbol que estén mirando poniendo el ojo en el medio ambiente en la huerta en la integridad con la interacción con la sociedad en este punto ¿no? ayer Matías me pasaba un video de Atlas él puede comentar un poquito más ahí también estaban haciendo algo y los chicos de Club Atlas recuperaron botellas de plástico y recuperaron envases sachet de leche el sachet de leche es un envase que es triple capa es muy difícil de reciclar entonces sí o sí tiene que pasar al proceso de quemado y después se utiliza ese mismo producto para hacer otro producto no se puede hacer el mismo producto con el producto y hacen ladrillos plásticos hay una empresa que se llama Easy Brick que después cualquier cosa Fer te pasa el link para que lo veas porque es muy interesante los tipos hacen ladrillos como rasti en tamaño grande para hacer casas y haces casas levantas paredes y estaban los chicos de Atlas estaban armando un palco o sea estaban haciéndose un palco con ladrillos de plástico nada increíble la verdad que está buenísimo sumo a lo de Fer también hace ya unos 5 años el Bayern Múnich y el Manchester las camisetas son de fibra de PET botella de plástico y algunos equipos de España están con el tema de las pilas recuperan pilas y recuperan Telgopor la verdad que cada equipo por lo que estuvimos investigando y yo vengo investigando hace tiempo cada equipo empieza a recuperar o cada club empieza a recuperar lo que la sociedad en ese momento está necesitando hoy la verdad que el reciclaje genera trabajo y genera participación si es en volumen como todo hoy lo que tiene más volumen es las botellas de plástico el cartón el vidrio y no mucho más después el resto esto apunta a cuotas entonces si no hay una política tampoco de recuperemos todo nunca se va a poder lograr ese mercado lo importante es que argentinos va por todo no solamente por algunas cosas queremos recuperar todo en la huerta tenemos todo un tema de reciclado no sé si habrás visto alguna vez Agustín ahí en el polideportivo la huerta usamos llantas como macetas todos los que son digamos los bancales están todos hechos con maderas también recuperadas ahí del club bueno usamos también botellas digamos todos los materiales que usamos son todos palets también todo reutilizado la próxima vez que pueda ir para Malvinas me voy a estar fijando en eso yo creo haber tenido no sé capaz estoy diciendo cualquiera ustedes son los que saben pero yo creo haber tenido una camiseta del Barcelona de Nike de allá por 2014 una con la bandera de Cataluña creo que me habían comentado que era esto que comentaba vos Mati hecho con botellas igual quizás estoy confundiéndome pero creo que me habían comentado eso el club el club la gestión actual de Malespina se está haciendo notar por estas obras a largo plazo como es el CEFA por ejemplo que deben estar bien informados de que es el CEFA y todo lo que representa para el club creen que a futuro ahora obviamente la gente está más que nada con el proyecto de la nueva tribuna y demás pero creen que a futuro una de las obras que podría llevar el club es pasar a ser más por así decir eco-friendly que es la la etiqueta que se usa para hablar de estos temas como por ejemplo que nombrás vos el estadio de estudiantes creen que es uno de los objetivos que puede llegar a tener asumo que haber tenido el espaldarazo o que nos hayan abierto la puerta para poder generar esta comisión significa que que el apoyo está a que esto suceda eventualmente cuando podamos elaborar un proyecto para que la energía del dam del Diego Armando Maradona sea renovable que sea con no sé energía solar que el agua caliente se caliente a través de energía solar y no a través de calefones y lo podamos financiar y lo podamos presentar como un proyecto que cambie el paradigma yo sé que el apoyo va a estar es cuestión de armar una propuesta es cuestión de poner todas las cosas necesarias sobre la mesa presentar por qué hay que hacerlo y no tengo dudas de que vamos a poder tener vamos a tener el apoyo un poco por eso estamos abriendo la comisión a que la gente participe porque sabemos que en el club hay socios socias e hinchas que o trabajan en esto o están interesados o pueden abrir puertas y por eso es que y por eso es justamente que estamos acá desde ya que nosotros tres solos es imposible pero la cantidad de personas que pasaron ya que se sumaron en este en estas veinticuatro horas no sé como diez quince personas que nadie conocía y ahora están con ganas de traer ideas que ya nos dijeron que trabajan en el tema que pueden tener algún contacto acá un contacto allá imaginate si podemos elaborar propuestas de cambio así como estás diciendo yo no tengo duda que eso puede pasar bueno no sé si alguno quiere comentar algo más o algo que me haya quedado en el tintero que justo no les pregunté pero si no tienen nada más que comentar les pido por favor que les recuerden a los socios a los hinchas como pueden ayudar tanto los que quieren formar parte de la subcomisión o ayudar desde ese lado o los que son simplemente socios y quieren darle una mano al club más allá de participar o no en la subcomisión en sí bueno cómo contactarnos a través de el instagram de argentinos juniors está ahora el link al whatsapp al grupo de whatsapp tenemos el instagram de los voluntarios euge vos tenés el nombre exacto si es arroba voluntarios a aj a través de esos canales seguro y cómo ayudar con bueno con tiempo con ideas participando y nada más bueno entonces muchísimas gracias muchachos a la gente les vamos a dejar el link del grupo que dicen en la descripción y bueno nos veremos en los programas semanales en las notas y demás que seguimos haciendo un abrazo bueno gracias buenas noches